de la bolsa de Nueva York. Continuamos en Mesa Central. El promedio industrial Dow Jones superó la jornada de este miércoles la marca de 22 mil puntos por primera vez durante la apertura de la bolsa de Nueva York, ayudado por un repunte de las acciones de Apple. Se incorpora a la mesa Abraham González. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Susana. Pues bueno, ¿este repunte creen que es sostenible? Pues hay versiones encontradas. Lo más probable es que no sea sostenible. Son varios factores los que hacen pensar que no sea sostenible. El primero son las las valuaciones que existen actualmente en las compañías que integran al Dow Jones. Ahí en la terminal estamos viendo un gráfico y la línea blanca es el nivel que ha tenido el Dow Jones en los últimos diez años. Ese es el nivel y ahora pues bueno, vemos que la subida, digamos, es evidente pues la tendencia alcista que lleva, pero esa tendencia alcista también se ve en las en las valuaciones, que es la línea verde. ¿Qué quiere decir esto de las valuaciones? ¿Cuánto cuesta la acción con base en lo que genera? Y estamos viendo que está en un múltiplo de alrededor de 18 veces, cuando el promedio de los últimos diez años es de menos de 15 veces, 14 veces por ahí. Está muy caro el mercado. Está caro el mercado respecto a lo que se ha comprado en los últimos meses. Por otra parte, ya viendo o desmenuzando un poco lo que está pasando al interior del promedio industrial Dow Jones, pues vemos ganancias que podrían no estar necesariamente justificadas en todos los casos. Ayer platicamos del caso de Apple, que es la que hoy lleva a los 22 mil puntos y pues al final una vez más Apple está creciendo o la acción de Apple se está revaluando con base en las expectativas que se tiene y no necesariamente en lo que está generando. Por supuesto, sí va creciendo en ventas, pero lo que está comprando en este mercado, lo que está comprando en este momento el mercado son más expectativas. Pero vemos ganancias de Apple de 35% en lo que va del año. Las acciones de Boeing llevan un 52% en lo que va del año. Johnson & Johnson 14%. McDonald's es otra de las empresas que ha crecido bastante fuerte, 28% y también basado en expectativas que probablemente no se han cumplido, entre ellas los estímulos o el programa de estímulo fiscal de Donald Trump que había prometido y que no ha llegado, que por lo pronto no se le ven ni pies ni cabeza, que no se le ven para cuándo. Entonces creo que probablemente pueda no ser sostenible. Sin embargo, ya a estas alturas se sabe que difícilmente el gobierno de Trump va poder hacer efectivo un programa de reducción de impuestos y a pesar de eso estamos viendo este comportamiento de las acciones. Si vemos los últimos cinco años, bueno, el crecimiento ha sido del orden de 13 mil a 22 mil en dólares del índice Dow Jones, lo cual implica que la economía norteamericana a veces da sorpresas y cuando pensamos que el índice bursátil más importante que es el Dow Jones ya no puede seguir creciendo por factores objetivos como los que acaba de señalar Abraham, resulta que sí sigue porque la expectativa de la economía norteamericana sigue. Independientemente de que esté Obama o esté Trump o esté Bush en el gobierno, hay algo intrínseco a la economía de los Estados Unidos, a la flexibilidad e innovación que las empresas norteamericanas tienen, que han mantenido esta tendencia secular de crecimiento impactante del Dow Jones. Entonces, tomando en cuenta que tiene razón Abraham en todos los argumentos, yo diría cuidado porque en una de esas nos da una sorpresa y vamos a ver hasta 23 mil puntos antes de que termine el año. Hay algo que quedó de manifiesto con Trump. O sea, a lo mejor no consigue una baja en los impuestos corporativos. Lo que es seguro es que no va a defender un aumento y eso creo que en las perspectivas de negocio es muy significativo para las empresas. Las empresas están claras de que no van a tener una administración que, como lo fue con el caso de Obama, que defendía los ingresos hacia el gobierno. Por el contrario, parece que lo que se percibe en Estados Unidos es que al menos no van a subir. Y eso creo que da una perspectiva, al menos por los próximos cuatro años, de que esa estabilidad puede generar inversión, puede generar una planeación hasta cierto punto. Creo que sí hay que estar atentos a elementos de riesgo. Business Week, en su número más reciente, publica una nota que habla de que está pasando de nuevo. Así se llama el artículo. Y este artículo de lo que habla es de una burbuja subprime, que ese nombre ya debería sonarnos en la cabeza como alarma, ¿no? Por lo que generó evidentemente en 2008. Pero ahora se refiere a los créditos de coches. Concretamente lo que se está viendo es nuevamente bolsas que aglutinan montones de créditos bancarios a los coches y que, bueno, generan rendimientos del 5%, que pues evidentemente están arriba del promedio. Entonces las cosas empiezan a oler de una forma, pues, digamos, no preocupante por lo siguiente que voy a mencionar, pero creo que sí de atenderse. Y la razón de que no sea tan preocupante es porque la dimensión de los créditos para vivienda es mucho más significativo que la dimensión de los créditos automotrices. Pero los coches sin duda siempre son para el estadounidense un indicador de optimismo o de pesimismo. Y si esa burbuja, si es que es burbuja por principio, ¿no? Y si esa burbuja efectivamente termina confirmando que lo es y que pudiera romperse en algún momento, puede generar un rasgo de pesimismo para la economía, ¿no? Hay que recordar que en julio la venta de autos en Estados Unidos cayó fuertemente, también 7%, una cifra similar a la que comentábamos hace un momento con Guillermo Rosales. Pero si en septiembre resulta que causa impacto y genera toda una expectación la presentación del nuevo iPhone que hará en aquel momento Apple, muy probablemente se quede atrás el problema relacionado con los automóviles y el entusiasmo por la tecnología dinamite, vaya otra vez para arriba a este índice bursantil. Claro, y además, bueno, tenemos otro factor también que, abonando a lo que decías, Enrique, sobre este optimismo intrínseco, pues, de la economía norteamericana, tenemos otro gráfico ahí en la terminal que habla sobre las proyecciones que existen sobre las ganancias de las empresas. Y en este sentido están siendo optimistas. El primer bloque de barras naranjas se refiere a el crecimiento en las ventas, en los ingresos que van a tener las compañías y vemos que después de un par de trimestres ahí que tuvo pérdidas, pues, la perspectiva es que se mantenga estable. Donde está la línea naranja del centro es el trimestre que estamos viendo actualmente con los datos hasta ahora que tenemos y vemos que la perspectiva es positiva. El segundo bloque son los beneficios, las utilidades que van a obtener las empresas y el tercero es la diferencia que hay entre ambas. Pero lo que quiero decir con esta gráfica, bueno, sí, sí, efectivamente hay una expectativa positiva en cuanto a los ingresos que tiene que ver con la expectativa positiva en cuanto a la economía. Sin embargo, creo que algo, un último factor que nos debería preocupar es la velocidad con la que creció el Dow Jones. En un año, en los últimos 12 meses, creció más de 3 mil 600 puntos. Este rally, si bien está sustentado en este tipo de expectativas, creo que la velocidad a la que lo hizo puede ser uno de los factores de riesgo porque no están totalmente, digamos, sustentados con estos números. Conclusiones, Enrique. Me parece que todavía necesitamos ver señales más claras de la economía norteamericana, pero yo estoy optimista. Creo que hay bases para pensar que podríamos llegar no a los 22, como fue hoy, sino hasta los 23 mil puntos antes de que termine el 2017. A comprar acciones. A comprar acciones. Yo estoy relativamente optimista también, como lo menciona Enrique, por la posibilidad de que se genere una nueva economía, de la cual no estamos al tanto todavía. Creo que la tecnología que puede generar el iPhone puede generar nuevos modelos de negocio, como, digo, para que lo veamos todos, como el Pokémon Go, que fue una cuestión muy visible, pero que ahora se distribuya en muchas industrias y que eventualmente pueda generar una beta de crecimiento. Bien, pues, expectativas positivas ya veremos en septiembre con la venta del iPhone 8 hasta dónde llega el Dow Jones. Muchas gracias, Enrique Quintana, Abraham González, Jonathan Ruiz. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana aquí en Mesa Central. Quédese con Mauricio Mejía y su Espreso Doble.